Compra las camisetas más baratas con el código de descuento Ken en jerseygoal.b ¡Ay, madre mía, qué tranquilidad! Otro verano que me voy de vacaciones con los deberes hechos. Esta vez he ganado mi cuarta Champions y la primera con el Milan. He ganado títulos en las ligas más importantes de Europa. Sinceramente, ya no me queda nada por ganar. Incluso lo he ganado todo con mi selección. Y en fin, el año que viene ya cumplo 30 años. Creo que es hora de irme a un equipo a ganar dinero. Vaya como lo que está haciendo mi hermano. Los Ángeles Galaxy me han ofrecido fichar por ellos. Me ofrecen 40 millones limpios al año. En fin, me gusta el Milan, pero bueno. Ya tengo casi 30 años y lo he ganado todo. Así que nada, me voy a ganar dinerito. Ah, a todo esto tengo que llamar a mi padre. La verdad es que no le he hecho demasiado caso. He estado muy liado con mi pareja. Y la verdad, he salido un poquito de fiesta. No me voy a engañar. Bueno, le voy a llamar. Hola papá, lo siento por llamarte tan tarde. Sé que me llamaste hace cosa de dos semanas. De verdad, lo siento. No te preocupes, hijo mío. Felicidades por ganar la Champions. Muchas gracias papá, de verdad. Por cierto papá, te lo voy a decir a ti primero. Seguramente me vaya con Junior a jugar a los Galaxy. Ya me he cansado de estar en Europa. Lo he ganado prácticamente todo. Y sinceramente, Junior está ganando muchísimo dinero allí. Así que me voy a ir a ganar dinero. Ay, hijo mío, tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasa, papá? Hijo mío, he observado que últimamente estás un poco subidito. Sí te ha ido esa humildad que te inculqué. Desde que ganaste tu tercer balón de oro, ya no eres el mismo. ¿Pero qué dices, papá? Estoy igual que siempre. Ni siquiera has ido a la tumba de tu abuelo, que ya sabes que murió hace un año. Ya, papá, pero es que soy jugador de fútbol y no he tenido tiempo. Claro, y para salir de fiesta es en otras cosas y hay tiempo, ¿verdad? Hijo mío, necesitas recuperar la humildad. Hijo, quiero que vayas a Brasil. De hecho, hace mucho tiempo que no vas, desde que eras pequeño. Ya, papá, pero tienes que entenderme. Rechacé jugar para la selección brasileña. Y claro, me parece un poquito violento ir a Brasil. Creo que no seré muy bien recibido. Hijo mío, ¿te crees que la gente te va a odiar por eso? Quiero que vayas donde está la tumba del abuelo. Está en el barrio en el que yo vivía con él. Así ves un poco la realidad que te has perdido. Vale, vale, de acuerdo. Pues nada, ya te llamaré. Pillaré el primer vuelo y me iré mañana. Así te quedas más tranquilo. Vale, perfecto, hijo, ya hablamos. Vale, papá, adiós. Ay, que me falta humildad, me dice. Bueno, nada, voy a vestirme. Quiero salir a comer algo. Bueno, las cosas como son. La gente me trata bastante bien. Pensé que iban a ser más hostiles conmigo. Pero vaya, ¿cómo está Brasil? Y además, este barrio es un lugar de mala muerte. Veo demasiada pobreza por aquí. La verdad, me esperaba otra cosa. En fin, creo que la casa donde vivía mi abuelo está más arriba, si no mal recuerdo. Así que nada, vamos allá. Vale, me voy a parar a preguntar. ¿Por qué no sé dónde estoy? Hola, disculpen, caballeros. Estoy buscando la casa de Kevinicius, señor. La casa está más arriba. Todavía te falta un trecho muy grande. Pero bueno, Kevinicius. Oh, tío Joao. Hace muchísimos años que no te veo. ¿Cómo te va todo? Pues la verdad que aquí estamos, Kevinicius. Superando lo de tu abuelo. ¿Por qué no viniste al funeral? Ya, es que estaba muy ocupado. El tema del fútbol no me deja apenas tiempo libre. De verdad, lo siento mucho. Ay, Kevinicius. Aquí la verdad que vivimos como se puede. En este barrio poca gente ayuda, la verdad. Muchos futbolistas que salen de aquí después no nos ayudan. Yo me he quedado aquí porque he sido donde me he criado y no quiero dejar a nadie tirado. Vaya, qué lástima, de verdad. En fin, pues eso, venía a la tumba del abuelo. Tú sigue para arriba y cuando veas una escalera te paras. La subes y un poquito más arriba está un campo de fútbol. Y al lado está la tumba de tu abuelo. Antes de morir dijo que quería que lo enterráramos allí. Ya que él era un apasionado del fútbol. Ah, vale, de acuerdo. Pues nada, tío Joao, voy a subir. Muchas gracias por todo. Y de verdad, me alegro de verte. Vale, pues vamos a subir. Vale, es aquí. Es la primera escalera que me he encontrado. Así que en principio debería ser esta. Así que nada, vamos a subir. Vale, tengo bastante miedo. Hola, eh, estoy buscando una cancha de fútbol. Al lado se supone que hay unas tumbas. ¿Me podría decir dónde están? Y no quiero quitarle demasiado tiempo. Aquí no es, chaval, está más arriba. Un momento, tú eres Kevinicius. Eh, sí, soy yo. Verás, vengo a ver la tumba de mi abuelo. Ah, sí, claro. Bajas estas escaleras y más adelante verás otras. Pues subes esa y ahí estará el campo de fútbol. Y al lado estará la tumba de tu abuelo. Y por cierto, encantado de conocerte. Eh, vale, gracias, igualmente. Si no te importa, me voy yendo. Ay, madre mía, qué miedo he pasado. ¿Quién me manda a venir hasta aquí? Y lo peor de todo, ¿por qué vengo solo? Ay, vale, ya he llegado. Madre mía, toda la cuesta que he tenido que subir. La verdad, me da mucha lástima todo lo que estoy viendo. En el camino hasta aquí he visto a muchos niños pobres. En fin, este es el campo de fútbol. Me dijo mi padre que aquí es donde empezó a dar sus primeros toques. Hasta que después lo fichó el Santos. Creo que me trajo aquí cuando tenía 5 añitos. Casi no me acuerdo de esta cancha. Y aquí se supone que también jugaba mi abuelo. Él también quería ser jugador. Pero como tenía que alimentar a sus hijos, no pudo dedicarse a ser futbolista. Y tuvo que ponerse a trabajar. En fin, voy a la tumba del abuelo. Bueno, aquí está. La tumba del abuelo. Kevin Isius. Mi padre me puso su nombre por él. Ya que lo admiraba un montón. Y gracias a él, mi padre pudo dedicarse a ser futbolista profesional. En fin, me siento mal por no haber venido antes. La verdad es que mi abuelo me quería mucho. Y eso que lo vi pocas veces porque nunca quiso salir de aquí. Siempre quiso estar con los suyos. En fin, tengo que reflexionar. Madre mía, se me ha pasado muy rápido el tiempo. Llevo aquí parado una hora y media. Y creo que me he equivocado. He vivido en un mundo que no era el real. Al fin y al cabo, rodearme de tanto dinero solo me ha hecho ser un prepotente. En fin, esto me ha hecho pensar. Y creo que lo mejor será ayudar a los míos. Esto en el fondo ha sido una cura de humildad. En fin, me voy a ir. Que ya tengo un poco de hambre. Hola caballeros, ¿está mi tío Joao por ahí? Oh, eres que Vinicius, ¿verdad? No, tu tío se ha ido. Ha tenido que irse al mercado a comprar unas cosas. Vale, pues le podéis dar un abrazo de mi parte. Por cierto, nos dijo que habías venido en un coche muy lujoso. ¿Qué ha sido de él? Ah, se lo he cambiado a una familia por esta moto. Pero esa moto no cuesta mucho dinero. Es de las más baratas. Ya, pero me da igual. Si esa familia vende el coche, ya tendrá dinero para comer durante tres meses o incluso mucho más. Así que nada, yo me despido. Vale que Vinicius, encantado de conocerte. Eh, hola, disculpad. Estoy regalando el casco y la moto. Si alguien la quiere, la dejaré por aquí. En fin, me pediré un taxi. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.